saludos mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla nos encontramos en un nuevo vídeo para este hermoso canal el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar su volante logitech g en la versión g29 es que la que yo tengo en protón bus simulator antes que nada es necesario descargar esta aplicación se los dejare aquí en la descripción del canal es la que va a controlar el logitech g29 y bueno ahorita les enseño la panorámica y este pues ya les había enseñado cómo instalar el protón bus en su pc así que nada amigos este espero que que les funcione y pues nada comenzamos amigos abriendo un poquito el juego protón bus simulator yo lo tengo de esta manera y les va a aparecer resta dependiendo de la versión que ustedes tengan si tienen esta versión que no les aparecen los controles y todo eso no se preocupen aún así hay solución y pues nada vamos a iniciar un nuevo juego vamos a elegir el autobús de nuestra preferencia en mi caso voy a elegir este marco polo g7 si este g7 vas a seleccionar algún skin este el naranja me gustó mucho este y vamos a elegir esta ruta amigos de bajada está esta misma opción puede ser para protón bus es urbano y la de road dura de la de sal cuando sales y pues nada amigos aquí tenemos este autobús marco polo g7 y pues nada nosotros vamos a presionar la let la tecla alt 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 que está al lado de su windows y le dan aquí en control aquí aparece teclado mouse numeric teclado numérico o este mouse y teclado y aquí aparece en el wheel o joystick volante o joystick entonces van a darle aquí en esta versión aquí en esta cosa y ya queda y ahora para cambiarle un poquito dependiendo de gira en su volante amigos y ya ven ya se está moviendo aquí a dejen de giro el volante y está girando aquí este la rueda ok pero les va a quedar demasiado flácido o muy este duro el volante entonces este vamos a ponerle aquí en sensibilidad y vamos a quitar todos estos si hay algún aquí en invert valus vamos a quitarlo amigos apretamos la letra windows y nos va a sacar tantito del juego ahora vamos a ir a nuestra aplicación logitech gu y nada ese es mi volante amigos y bueno yo pues lo estoy este volteando un poquito más vamos a gestionar perfiles vamos a suponer que no están estos dos vamos a poner agregar un juego o aplicación vamos a buscar nuestro juego amigos en mi caso yo lo tengo en documentos en protomboob y aquí está automáticamente me lo va a detectar bueno hay un detallito yo creo que porque no se puede este poner dos veces pero así les va a parecer amigos en el cambio del volante si lo sienten demasiado o ligero así le dan de restablecer configuración predeterminada y les va a quedar algo un poquito medio duro entonces le van a poner sistema desentrado en juego sin force feedback aquí y ya se va a regresar solito ok en la intensidad desentrado pues ya lo ponen a su a su gusto yo lo pongo entre un 40 y un 50 entonces ustedes ya van a decidir qué tan que también quieren poner el juego ok yo lo estoy girando tiene 450 grados inclinación hacia el lado izquierdo y también hacia el derecho en total 900 grados que es el ángulo de de vuelta no muy bien dependiendo de cómo vean no entonces entramos nuevamente al juego amigo y ya ven quien lo va a realizar ok ahora presentamos y ya nada más le empiezan con con el acelerado con el acelerador y con el freno pues ya entonces le van a aplicar lo que si no podemos configurar muy bien es este la tecla si queremos poner algunas funciones en nuestro volante ya ven que tiene muchos botones nuestro volantes nuestro volante logitech no podemos hacer eso porque el juego no está especializado para tener volante entonces yo creo que lo que quiero que están trabajando en este momento para que podamos tener un un buen desempeño un buen una buena jugabilidad pero de todas maneras amigos pues yo les voy a enseñar cómo instalar bueno más bien dónde están los las teclas y los botones para cada función que ya estaba checando eso entonces yo creo que es lo que vamos a hacer el próximo en el próximo vídeo de la serie de proton boost simulator y pues nada si tienen alguna duda por favor contáctenme ahí tienen mis redes sociales por instagram me pueden seguir amigos si tienen algún comentario alguna duda de cómo hacerlo también vamos a hacer un vídeo específico para él del el coach que es el de el foráneo en donde sales y pues nada ya ven la conducción ya se empieza a mejorar un poquito y pues nada espero que lo disfruten amigos y pues nada si tienen alguna duda por favor me contactan por instagram y yo personalmente les estaré respondiendo para así ayudarles sin cualquier duda en cualquier problema o cualquier detalle este es para el urban amigos así que es muy fácil la verdad obviamente lo tienen que tener conectado no lo tienen que tener conectado y pues nada entonces yo les voy a enseñar cómo se hace también en el en el coach porque ahí es un poquito diferente es el mismo proceso pero pues tienen como que más más botones y más teclas y cosas así y bueno ya choqué pero no es por el volante ni no es por el volante ya porque venía un poquito rápido pero nada amigos ya mejora un poquito ya la la este maniobrabilidad y esto pues ya va a depender demasiado de como ustedes les guste manejarlo si quieren manejar bien o si quieren manejar salvaje así como yo y pues nada y bueno les voy a enseñar también como que estos loquitos amigos como que por ejemplo miren les voy a enseñar este olvídenlo lo que no tiene mucha doble función aquí pero si prender el aire acondicionado subirle a todo a ver cómo se prende el aire todo lo de las cámaras cómo prenderlo porque a mí también me el problema que me han pasado mucho es que se me pagaba y él ni sabía cómo prenderlo pero les voy a enseñar cómo cómo activar los limpiaparabrisas si lo quieren dejar ahí está bien cómo enseñar las luces así que suscríbanse amigos para que les pueda enseñar eso en el próximo vídeo de la serie de proton bus si no le interesa nada más que decir como siempre les digo no olvides darle like suscribirte si eres nuevo y compartir conmigo conmigo CC por Antarctica Films Argentina